Bueno, ya se llega a buen tiempo, María, pues el fogón suyo, ¿cómo que está triste? ¡Ay, cómo triste! ¿Cómo está usted, doña María? Bien usted. Bueno, doña María. ¿Ese fogón no está triste? Pues, abanitita, me ando poco, vea. Ese fogón está encendido. ¿Encendido? ¿Qué dicen los seguidores? Ese fogón está triste, ahí vean, vean. ¡Ay, no! ¡María! ¿Y cómo te va a decir que está triste? María, ¿y esa tronera que tiene ese fogón ahí? María, pero no hay tanto, coño. ¡Ay, Jesús! María, pues el fogón suyo está cayendo. No, María, no, si no. ¡No, María! ¡Ay! ¡Ay, sí, no! Bueno, señor, vamos a tener que hacer la coleta para regalarle un fogón nuevo a María. ¡Ay, no, no! No, María, ya, mira el fogón. ¡Mira qué tenecillos tan lindos! ¿Eh? Los tenecillos. No es los tenecillos. ¿Es lo que mandó José? Es la pinta. O sea, no es la pinta, es la percha. ¡Ah! Es lo que mandó José. ¿Te mandó quién? José, ¿no? Está loco. ¿Es eso? Hicimos los regalos de Kylo a mí, a mi papá. Para eso sí lo quieres tú. ¡Adiós! Tú le dices sinvergüenza. Mi papá, lo mejor que hay. ¡Ay, ya! Tú no lo veas ahora, tú lo aprecias. ¡Ah, pero son muchos, María, que me mandó a tenis! Y cuando estamos en el viejo, ese es un sinvergüenza. ¿Quién? Ahí está Carlos. Carlos, un presero, Carlos, lo más serio que hay. Ah, ¿por qué tienen los que en el puerto? ¿Quién, María? ¿Quién? ¿Te está diciendo que lo mío por interés? Parece que sí. No, señora. Ah, porque cuando te me han ido, ese es un sinvergüenza. ¿Quién, Carlos, lo más serio que hay? Ay, ese es lo más querido. Lo más querido mío, eso es lo que yo más preseo. Ay, sí. Ese Carlos es un fratrero, un sinvergüenza. ¿Adiós, en cualquier rato te manda ahí una caja llena de cosas? ¿Una caja de dónde? De allá. ¿Un hombre que se lo está llevando a San Quintín? ¿Ah, él? Sí. ¿Qué le está pasando? María, pues ese hombre fue acá. Es lo que es de vacaciones, pues ya que está María. ¿Adiós, ahí que se va a apoyar en la boca en la mejora? Ay, María, pero ¿y no está trabajando allá, Ana? Ay, porque se venga para su sitio. Ah, pues hágale llamado a Carlos César y entonces. Yo sí. No, mamá. Yo no. Oye, pero que no. No, pues yo se lo digo. Si usted... Me dice ayer. Y usted allá no está produciendo nada. No, allá no. Y usted no tiene nada. No, entonces yo le digo a usted que si usted no está produciendo, ya véngase para su sitio. Yo me voy a ir, yo me voy a ir legal, María, pues México. ¿Qué va tú? Sí. Va a buscar, va a buscar 30 mil dólares yo para irme para México. Y entonces así como... Y legal. ¿Tenés que pagar? ¿Es contigo? Sí, pues sí, se vale, está yendo bien. No, no, 30 mil dólares. Allá yo puedo trabajar así legal. ¿Usted quiere? ¿Usted quiere, María? Pero María. María. No, no, venga. Venga, vayendo y salude. María. Mientras... Mientras... Pero mire, mientras yo te haya... No puedo volver a ir para acá nada. Tengo que durar como mínimo 15 años sin volver a ir para acá. ¿Ya pinche tiro? Se le vaya, se le vaya a Riei, entonces. Sí, ya acá lo ve. Acá lo comentó y se le fue. Raffi, que está en arroz sucio. En agua sucia, que no puede salir. En agua sucia, está demasiado sucia el agua, que no puede venir. ¿Qué? ¿Cómo es? El trapo es Raffi. Trabajando. María. Y yo le dije a él que yo no tengo que ver con agua sucia. María. ¿Usted deja que yo me vaya? Yo no me voy, porque usted es el que sabe. ¿Usted tiene que decir que no? Que yo no me puedo ir sin antes dejarle por lo menos la casita terminar. Ay, Riei, ¿qué ventaja ha venido para la casita mía? Nada, vieja. No ha venido nada. Estamos en esperanza de que lleguen para completar la madera, porque ya hay cinta, ya hay guaydao. Sí, hay cinta, sí. Las 40 hojas de cintana ya guaydao. Entonces, ¿qué más? Que aunque llegue el tiempo no va a dar. Paso bien, bien, bien. Así que, María, yo creo que usted va a tener que esperar a dinero. Sí, sí. Es que no hay tiempo. No hay tiempo. Que va a ser C進 seem.